TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes, forma parte de esta comunidad, visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TVUrbana Notici1. El alcalde Miguel Ángel Hernández Tinoco fue el anfitrión de la entrega de vales de útiles escolares por parte del gobierno del Estado de México. Hacer esta primera entrega de vales de útiles escolares en el municipio de Sultepec de manera simbólica se entregarán aquí en esta escuela, pero también se van a entregar en todas las escuelas del municipio de Sultepec. Entrega que encabezará el representante del gobernador en la región, Alfredo Torres Martínez, acompañado del diputado local, Cruz Covenal Roa Sánchez. El día de hoy estamos concluyendo de manera simbólica la entrega de los vales escolares que ha dispuesto el gobierno del Estado para apoyar la economía de los padres de familia y motivar y estimular la educación en el Estado de México y de manera concreta en estas escuelas del sur del Estado. Son 150 pesos que se habrán de destinar para comprar plumas, lápices, gomas, cuadernos. Sultepec forma parte de la entidad mexiquense, en la que se entregarán un total de 9 millones de vales para escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria. Los vales se podrán canjear para mayor facilidad en establecimientos del municipio y en los más de 10.000 establecimientos de todo el Estado, como destacara Alfredo Torres Martínez. Entonces los vales ya están listos para ir a cualquier... Ya los pueden canjear, ahora con la diferencia de que anteriormente solamente eran los centros comerciales, hoy se pueden adquirir en las pequeñas papelerías, las más cercanas a su domicilio, para motivar el movimiento económico, pero sobre todo para respaldar a los pequeños comerciantes con la venta de estos artículos escolares. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias.